Vamos ahora a jugar la otra historia. Te unes a un cazador de fantasmas, conoces a tu nuevo jefe, Kim Tae-hyun, por primera vez y te enteras de un misterioso fantasma. Encuentro fatídico. Hoy es el día, el primer día en tu nuevo trabajo. Después de meses de postularte, finalmente consiguió uno. Ah, estoy tan nerviosa, vamos a leerlo en femenino porque soy mujer, punto. Respiraciones profundas, puedo hacer esto, pero esto es sin género, ¿vale? Aquí no hay género. Una campana suena en lo alto al entrar en el acogedor café. Ya está lleno de gente que empieza temprano para almorzar. Si mal no recuerdo, el señor Kim dijo que llevaría algo negro. Una mirada alrededor del café y sus esperanzas se hunden. Aquí a la izquierda hay un tío completamente de negro, no sé por qué se hunden tus esperanzas. Ahí a la izquierda. Ah, vale. Precisamente por eso. Hay toneladas de personas vestidas de negro. Ok, eso me pasa por adelantarme. ¿Cómo se supone que voy a averiguar quién es? Oh, quizás es él. Quizás él parece que está esperando a alguien. Tan pronto como el hombre encuentra tus ojos, sus ojos se abren. Te está esperando. Hola, es un placer conocerte. Él pasa a tu lado. Y hacia una mujer joven en la entrada. Ella te da una mirada extraña. Te das la vuelta rápidamente, la cara arde. ¡Qué embarazoso! Miras a tu alrededor, negándote a rendirte. ¿Es ese el señor Kim? Parece un poco aterrador. El hombre agarra su bebida y te golpea el hombro al sariz. Con el hombro. Mira hacia dónde vas. Lo siento. Espera, ¿por qué me disculpo? Él fue quien se topó conmigo. Suspiras, ya te estás cansando. Bueno, definitivamente no era él. Entonces, tal vez... Tu mirada se desvía hacia el rincón más alejado del café. Un joven está sentado solo en una mesa, leyendo y escribiendo en un diario. Si bien todos están absortos en la animada atmósfera, él está en un mundo propio. Él lleva algo negro. Tu curiosidad te atrae hacia él. Disculpe, ¿es usted? Se levanta. Hola. Añácea. Vale, ¿dices algo? Se pone de pie con una cálida sonrisa. ¿Quién tejió? Sí, ese soy yo. Él va a ser tu nuevo jefe. De ninguna manera, parece de la misma edad que tú. La conmoción debe mostrarse en tu cara porque se ríe. ¿Qué pasa? ¿Esperabas a alguien diferente? ¿Alguien mayor y parece que tiene su vida en común? No, yo no en absoluto. Soy el único Kim Taehyun investigador paranormal en ascenso. Donde quiera que vayan los fantasmas, los sigo. Él adopta una pose moviendo los dedos como un fantasma. Encantado de conocerlo, señor Kim. No hay necesidad de ser tan formal. Tenemos más o menos la misma edad. Pero se supone que soy tu asistente. ¿No debería al menos llamarte jefe? Descarta tus preocupaciones con un gesto de la mano. Nunca has sido del tipo rígido, así que hablemos como amigos. Estoy feliz de que finalmente estés aquí. ¿Qué puedo traerte de beber? Invito yo. Vale, podemos elegir entre cuatro. Café, té, limonada y agua. A mí el café no me gusta. El té sí, pero no es algo que me pediría en una cafetería o en un bar o algo así. Una limonada se acerca más porque me suelo pedir refrescos. Así que vamos a elegir limonada. Tomaré una limonada, por favor. Buena lección. Es bueno comenzar el día con algo dulce. Hay limonada regular, de fresa y frambuesa, cual quieres. Tú eliges el sabor que más te guste. Entendido, vuelvo enseguida. Se va a pedir tu bebida, lo miras irse, luego te sientas lentamente. Parece agradable hasta ahora. Va a ser extraño tener un jefe de mi edad, pero me acostumbraré. Observas ociosamente lo que te rodea y notas una mochila junto al asiento de tejión. Me pregunto si es estudiante. Su atención se desvía hacia la mesa que está frente. A ti. El diario encuadernado en cuero de tejión está abierto para que el mundo lo vea. Es difícil no sentir curiosidad. Vale, déjalo así. No me voy a gastar monedas. I'm so sorry, pero he jugado antes y muchas veces... Perdón, gemas que diga. Gastarse gemas no vale la pena porque la historia no cambia. Casi nada. A lo mejor al final tienes un final bueno porque te has gastado dinero, pero no me voy a gastar dinero, o sea, gemas, en una tontería. En fin, que yo en las historias ya aviso a no me voy a gastar gemas porque son difíciles de conseguir, la verdad. Probablemente sean notas de la escuela, nada por lo que valga la pena perder mi trabajo. Esa es otra. Vas a mirar el diario de tu jefe en las primeras horas de trabajo, te va a decir qué haces y te puede despedir. Déjalo estar y espera pacientemente hasta que Tejión regrese con tu bebida. Lo dejas ahí. Aquí tienes, como te gusta. Te entrega su bebida, o sea, tu bebida, perdón. Gracias. Se sienta frente a ti y toma un sorbo de su té. ¿Vienes a este café a menudo? Sí, es un lugar perfecto para pasar el rato entre clases. Yo tenía razón, es un estudiante universitario. Estar rodeado de gente me ayuda a concentrarme, así que estudio aquí cuando puedo. Eso es interesante, la mayoría de la gente prefiere estudiar en lugares tranquilos. Me gusta trabajar en mi biblioteca sin casa, pero prefiero lugares más animados. Hay algo sobre los cafés. Quizás porque lugares como este invitan a buenos sentimientos. La gente está feliz de darse un capricho, reunirse con amigos o escapar un poco. Tienes razón, todos aquí parecen estar de buen humor. Antes de que aparecieras, en realidad estaba trabajando en algo. Tejión desliza el diario hacia él y lojea distraídamente. El aleteo de sus páginas es agradable y relajante. Aparte de ser investigador, en realidad soy escritor. Escribo todo tipo de cosas, pero me encantan las historias con giros y vueltas. Mira hacia un lado distraídamente revolviendo su bebida. Pero escribir las historias no es suficiente, quiero vivir en ellas. Quiero vivir aventuras con mis amigos, explorar lo desconocido. Por eso decidí ser investigador paranormal. La caza de fantasmas es un camino realmente específico. No puedo explicarlo, pero siempre me he sentido conectado con lo paranormal. Ya sean fantasmas o monstruos o extraterrestres o realidades alternativas. Mis amigos también se metieron naturalmente en las investigaciones paranormales. ¿Cuánto tiempo los han estado haciendo? Esta es nuestra primera investigación real. Quiero decir, hemos realizado sesiones de EVP y Spirit Box antes, pero nada oficial. Solo voy a fingir que sé lo que significa. Lo de Spirit Box creo que sé lo que es y no estoy segura, pero creo que es como una radio o algo así que puede captar la, digamos, tú haces una pregunta y graba y es capaz de captar voces de lo paranormal y eso. Nunca tuvimos la oportunidad de realizar una investigación real hasta ahora. Supongo que somos novatos. Pero eso va a cambiar ahora que tenemos una gran ventaja. Tejión mira a su alrededor antes de hacer señas para que se acerque. Hay una ciudad ubicada en el extremo oeste, entre las montañas y el mar. Se dice que es uno de los lugares más hermosos del país. Bosque frondoso, aire fresco, aguas claras que se extienden hasta el horizonte. Pero escondida dentro de esa belleza está la oscuridad. Su voz hereda la sombra reflejada en sus ojos. Lo que una vez fue un lugar para escapar del mundo se convirtió en un lugar para escapar. La ciudad está tan encantada que ha alejado a otros, incluso a sus propios residentes. Si esto fuera un simple embrujo, ahí terminaría, pero hay más. Muchos de los que vivían ahí han muerto en circunstancias misteriosas. Se rumorea que la ciudad está maldita. ¿Maldita? Tejión asiente su expresión seria. Informaron haber tenido pesadillas que enloquecerían a cualquier persona. Muchos perdieron sus trabajos, relaciones e incluso vidas debidas a oscuridad. Afirmaron que algo malvado los había maldecido. Un escalofrío nervioso recorre tu columna vertebral. Después de realizar mi investigación, busqué el consejo de un psíquico muy respetado. ¡Yungi! 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 ¿Qué me puedes decir de esta gente? Tejión muestra sus fotos de las víctimas inquietantes. Ah, no, pues es una cualquiera. Vaya decepción. Hay una fuerza muy oscura y peligrosa unidas a estas personas. Búscala y el caos y no se detendrá hasta que cumpla violencia, hasta que cumpla su propósito. ¿Cuál es su propósito? Ella cierra los ojos, su rostro se contrae de dolor. Está desorientado, enojado y cegado por su propia oscuridad. Quiere venganza. ¿Qué puedo hacer para detenerlo? Si busca venganza, puede que alguna vez haya sido humano. Existe la posibilidad de que todavía tenga razón. Entender cómo llegó a ser así es la clave para detenerlo. Ya veo, los orígenes del espíritu deben estar donde pueda encontrar esa respuesta. Te imaginas que el espíritu es uno de BTS y me da algo. Este espíritu es muy poderoso. Abrirte a él te pone en peligro a ti y a tus seres queridos. ¿Sabiendo eso, todavía te cruzarás con él? Dice, bueno, me la juego. Por supuesto que estuve de acuerdo. Deberíamos detener el espíritu antes de que reclame más víctimas. A ver, cuestiona sus motivos. Realmente los motivos tampoco son tan descabellados. ¿Le gusta lo paranormal? Quiere salvar a gente, ¿sabéis? Si te gusta lo paranormal y te atreves, pues hay mucha gente que lo haría. Adviertele que es peligroso. Él yo creo que lo sabe, pero como que cuestionar sus motivos es un poco medio que... Para que le ca... Que es ofensivo, ¿sabes? Vamos a advertirle que es peligroso. No sé si ha acertado, pero vamos a decirle esto es muy peligroso. Lo siento, pero toda esta situación suena peligrosa. Quiero decir, ha muerto gente. No creo que sus muertes deban tomarse a la ligera. Ponerse en peligro por resolver un misterio parece imprudente. No puedo sentarme a ignorar lo que está sucediendo solo porque tengo miedo. Es necesario detener el espíritu antes de que lastime más personas. Las víctimas y sus familias merecen justicia. Si esas personas fueron asesinadas, estoy segura de que la policía está involucrada. La policía está capacitada para manejar casos de vivos y muertos, no los muertos vivientes. Ese es el trabajo de los investigadores paranormales. Él tiene un punto. Es difícil decir con certeza que encontraremos durante esta investigación. Podría volverse peligroso y por eso necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Correcto, la seguridad en números. Ahí es donde entro yo. Aparte de eso, ayudarás a filmar, mover equipos y tomar notas. Después de todo, esta es una investigación. Sabiendo todo esto, ¿todavía estás preparada para el trabajo? Sí, sí, of course, siempre. No estoy segura de que me registre para esto, pero... Sí, asiente con la cabeza. Te ayudaré. Ni siquiera sabe por qué está de acuerdo con esto. ¿Por qué se asusta? De repente vino a ti. Se esperaba otra respuesta, quizás. Tal vez sea la promesa de una aventura o porque quieres ayudar al chico. Tal vez sea solo porque necesitas el dinero. Aún no estás completamente segura. Ver su rostro iluminarse elimina cualquier duda residual. Baza no se emocione demasiado. Todavía hay algo que debes saber. Él inclina la cabeza. Un brillo curioso en sus ojos. ¿Qué es? No creo en fantasmas. Él te mira sin comprender. ¿Cómo? ¿En absoluto? Sacudiste la cabeza. No hay evidencia de que exista ni confío en la evidencia más que en cualquier otra cosa. Frunce el ceño sumido en sus pensamientos. Pensé que eras una escéptica. Una amplia sonrisa pronto reemplaza su ceño fruncido. No estás solo en eso. De hecho, tenemos algunos en el equipo. ¿Escépticos en un equipo de investigación paranormal? Es más común de lo que crees. De todos modos, no te preocupes por eso. Respeto tus creencias. Tengo la sensación de que esto solo hará las cosas más interesantes. Además, tarde o temprano abrirás los ojos a lo paranormal. No puedes evitar tragar saliva preguntándote qué quiere decir con eso. Bueno, estoy seguro de que ya tienes un montón de preguntas para mí. Ahora tienes la oportunidad de preguntarme cualquier cosa. ¿Quiénes son tus compañeros? Mencionaste que tenías una tripulación. ¿Quiénes son tus compañeros de equipo? Ellos son mis amigos. Nos conocemos de toda la vida. Incluyendo a mami, somos siete. ¡Ah, son todos! Entonces el fantasma no es uno de ellos. Gracias. Oh, siete de la suerte. Sí, somos una gran familia. Eso suena bien. Lo es hasta que queda una porción de pizza y es cuando lanzamos los puños. Juguetonamente golpea el aire frente a él. Estoy bromeando, casi nunca peleamos. Bueno, excepto quizás sobre esas porciones de pizza siempre vale la pena luchar por la pizza. Amén, Jesús. Tu estómago gruñe lastimosamente. Pizza suena bien ahora. Todos tenemos la misma edad, así que nos llevamos bien. Te gustarán. Tejión parece querer a muchos sus amigos. Ojalá sean tan amables como él. ¿Tienes curiosidad por algo más? Ustedes filman gran parte de su investigación, ¿verdad? ¿Estaré yo también frente a la cámara? Es inevitable si estás con nosotros. Lo siento si eres tímida ante la cámara. La descripción del trabajo decía que tenía que estar cómodo frente a las cámaras. Supongo que no tengo más remedio que aguantarlo. De hecho, es por eso que preparé un montón de formularios de consentimiento para que los veas. Solo cosas legales en caso de que te suceda algo, ¿sabes? Te desliza el papeleo con una sonrisa traviesa. Tómese su tiempo para leer la letra pequeña. Lo haría si fuese tú. Será mejor que lo lea todo cien veces. Ahora dice, no nos responsabilizamos de que haya mutilaciones, muerte, herida... Para cuando termines de revisar y firmar todo, ya es más del mediodía. Tejión organiza la pila de papeles con un suspiro de satisfacción. Ahora que todo está resuelto, bienvenida al equipo. Haré un chat grupal para presentarte a los otros miembros del equipo. Saca su teléfono y comienza a escribir. Muy pronto, su teléfono está lleno de mensajes de texto. Chicos, saludan a nuestro nuevo asistente, escéptica. ¡Ey, bienvenida al grupo! ¿También eres escéptica? Interesante. Bienvenida, gusto en conocerte. Bienvenidas, espero conocerte. Hola a todos, gracias por invitarme. Jimin es escéptico. Ya sabemos, es de nuestro equipo. Vaya, ¿todo el mundo ya es tan acogedor? Observa que algunos miembros aún no han respondido. Los demás a veces tardan un poco en responderlos, conocerás a todos mañana. ¿Mañana? Sí, empaca tus maletas porque saldremos a primera hora de la mañana. Tejión siente su nerviosismo y se preocupa, tu nerviosismo. No voy a hacer que me cedas tu vida. Tienes la opción de retroceder cuando lo desees. Tejión es tan agradable, no puedo dejarlo ahora. No me echaré atrás, al menos no todavía. Me alegro de oírlo. Te veré en la estación de tren a las 7 de la mañana en punto. No llegues tarde, estaré allí. A la manita. Dejas tus preocupaciones a un lado y aceptas su apretón de manos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh, oh, oh! Vaya frase, chavales, vaya frase. Ok, pues aquí el primer episodio, el siguiente. Conocemos y viajamos al lugar embrujado. Vale, vamos dejando este capítulo aquí. Ya sabéis, si queréis los demás capítulos, darle like, comentadme. Me lo podéis decir por redes sociales. Y lo subiré a mi canal secundario seguramente. Porque no sé si con esto pueden bajarme la cuenta. O pueden ponerme un strike o copyright o lo que sea. Entonces lo estoy subiendo al canal secundario por si acaso. Así que os dejo en la descripción. Y aquí el canal para que podáis suscribiros.